¡Ve! Ya te tengo la blusa que me pediste. Listo, ya te giro la plata por Efecti para que me la mandes, ¿oís? En el Valle giramos, pagamos y recargamos con Efecti. Vigilado Mintic. Subsidios en salud, becas, escuelas de fútbol y celebraciones especiales y mucho más son parte de los beneficios de ser asociado a Cobranada. Infórmese en Cobranada.com En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Hoy en 90. La protesta de estudiantes y profesores para defender el presupuesto de la universidad pública en Colombia arrancó anoche con un campamento en la sede de Meléndez de la Universidad del Valle y terminó esta mañana en bloqueos y enfrentamientos entre los estudiantes y la fuerza pública. En la tarde, la marcha con antorchas se dirigirá hasta el campo. Este es nuestro informe hoy en 90. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, Twitter o Aoplay y desde nuestro portal web 90minutos.co. Buenas tardes, Otto. Hola, María Fernanda. Buenas tardes. Y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan qué deben hacer los líderes estudiantiles para evitar que sus marchas pacíficas terminen en actos vandálicos. Use la etiqueta Opinoen90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Líderes estudiantiles rechazan los actos vandálicos generados en medio de las protestas que buscan recursos para la universidad pública. Justicia pide en familiares del joven estudiante de la Escuela Nacional del Deporte quien apareció muerto en un cañadusal. Ocho gatos han sido envenenados en el barrio Vipaz. Habitantes piden compasión con estos animales. Comisión de Fútbol de Palmira ordenó algunas disposiciones adicionales a las habituales para el clásico entre Deportivo Cali y América en Palma Seca. Y en los deportes, clásico de mañana definirá si los rojos o los verdes ingresan al grupo de los ocho. 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Hoy en 90 Iniciamos con nuestras noticias. Las manifestaciones de hoy en la mañana y que se prolongarán durante todo el día y hasta la noche causaron caos vehicular en el sur de Cali. Sin embargo, Otto, no toda la propuesta fue pacífica, pues se presentaron desmanes, vandalismo y enfrentamientos con el ESMAD. Buenas tardes María, cuéntenos cómo fue la protesta de hoy. Sí, muy buenas tardes. Mire, pues 90 Minutos ha estado presente en las manifestaciones de la Univalle. Nosotros desde muy temprano estamos con los estudiantes. Ellos a las 6 de la mañana bloquearon la carrera 100 con calle 16, lo que provocó un caos vehicular en el sur de Cali. Las personas que venían en el mío, en el sentido norte-sur, no pudieron llegar a sus destinos en el sur, como universidades y trabajos. Esto generó caos vehicular y las vías alternas colapsaron. Además, hacia las 8 de la mañana llegó el ESMAD y empezaron los enfrentamientos con los estudiantes de la Univalle. Súper de acuerdo con los muchachos y apoyándolos el 100%, porque no me parece justo. Voy tarde y le pueden echar del trabajo a uno, pero no importa eso, no importa. Lo que importa, mire el gobierno como tiene el país. Los estudiantes líderes de esta protesta rechazan todos los actos vandálicos. Las mejores formas de movilizarse son las creativas, las democráticas, las que nos han sobre todo ganado el respeto y el acompañamiento de la ciudadanía. Así que nosotros hacemos un llamado a que este tipo de movilizaciones son las que sigan creciendo. Los estudiantes de la Univalle Sede Meléndez desde anoche están en un campamento, ellos con carpas, con una chocolatada, estuvieron desde anoche. Hicieron actividades lúdicas y le manifestaron a toda la población estudiantil cuáles eran los motivos de estas manifestaciones. Anoche los estudiantes se tomaron la Universidad del Valle para pernotar en ella. A un costado del edificio de la Facultad de Ciencias instalaron carpas. Además, realizaron una asamblea informativa sobre los avances. De esta lucha que aseguran los estudiantes es por el futuro de la educación pública del país. El presupuesto actual fue reducido en un 40%. Nosotros concretamente estamos pidiendo para las universidades públicas 3.2 billones de pesos de financiación. Señalan los estudiantes que presionar al Estado para sacar del déficit económico y el atraso tecnológico las sedes de la Universidad del Valle es uno de los motores que impulsa esta manifestación. Campamentos como los de la Universidad del Valle se realizaron en simultánea en las principales universidades públicas del país. Esta manifestación o uno de los motivos de esta manifestación es porque los estudiantes también rechazan los cobros excesivos por parte de los préstamos del ICTEX. Katherine Estacio, buenas tardes. Así es María Isabel, buenas tardes. Pues son centenares de estudiantes los que se han visto afectados por los créditos del ICTEX, especialmente por los altos intereses que les cobran mes a mes. Este es uno de los puntos centrales de la protesta. Una de las peticiones de los estudiantes universitarios es que los intereses para créditos educativos sean del 0%. Nuestra exigencia es que el gobierno deje de financiar el ICTEX, deje de promover el endeudamiento en los estudiantes tanto de universidades públicas como de universidades privadas. Y en el caso de las universidades privadas, la exigencia al no ánimo de lucro y que las matrículas se van reflejadas en la calidad estudiantil de estos estudiantes. Y es que muchos de ellos pagan hasta cinco veces la deuda inicial y siguen varios años cancelando el crédito a pesar de haber terminado ya su carrera. El programa Serpilo Paga está anclado totalmente al ICTEX y esta política de endeudamiento que ha venido promoviendo el gobierno nacional. En este momento hay aproximadamente mil estudiantes en deserción del programa que no tienen cómo responder estos créditos. María Isabel, usted tiene más información. Desde la 16, la manifestación se trasladó de la Paz o Ancho. Sin embargo, en la tarde y en la noche van a seguir protestando en la ciudad de Cali por lo que la movilidad va a estar alterada aquí en la ciudad. Desde el sur de Cali, María Isabel Cortés, porque 90 minutos está en ti y está en todas partes. Muchas gracias, María Isabel. Y seguimos hablando de la protesta de los estudiantes porque en Buenaventura también hubo manifestaciones. Cientos de estudiantes universitarios cerraron la principal vía de este puerto exigiendo mejor calidad educativa. Estudiantes de diferentes universidades de Buenaventura se dieron cita para cerrar el Puente del Piñal exigiendo una mejor educación para los jóvenes del Pacífico. En el Pacífico, específicamente Buenaventura, de 100 estudiantes que terminan la secundaria solo uno puede hacer a la educación superior. Entonces, como dice la Constitución en un Estado de Social Derecho, ¿cómo es posible que la educación se convierta en un privilegio? El cierre de esta vía paraliza la ciudad, por lo que el comercio se ve afectado en el 80% de su productividad. Nosotros apoyamos, lógicamente, la educación porque en el futuro de Colombia estamos con ellos, pero le pedimos de que, por favor, hay otras vías. De hecho, Buenaventura tiene una sola vía de acceso y otra de entrada. Entonces, colasamos y eso tiene acorralado al comercio, al transporte y a la comunidad general. Esa no es la única manifestación que se está presentando en Buenaventura, puesto que el meritorio cuerpo de bomberos y trabajadores de la alcaldía pararon sus labores, manifestando que la administración distrital les adeuda dineros. Desde Buenaventura, informó Jefferson Alarcón Perdomo, porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Y además, noticias familiares del joven estudiante de la Escuela Nacional del Deporte, que apareció muerto en un cañaduzal, pidieron justicia. También exigen que se encuentren los responsables de cometer este crimen. Carlos Aponte, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues mire, nosotros nos encontramos aquí en la Ruth Bell con 36, en la funeraria donde se llevaba a cabo la velación de Johnny Alexander Angulo. El joven, recordemos que fue encontrado en las últimas horas en el barrio Morichal de Confandi, con impactos de bala, muerto al lado de un colchón. Los familiares de esta persona han pedido justicia. Este joven será trasladado en una caravana fúnebre hasta el municipio de Tumaco, de donde es oriundo y donde le darán cristiana sepultura. Él salió de estudiar y ingresó para su vivienda. Y cuando no alcanzó a llegar en el medio del transporte que lo dejaron a la vivienda, pues ahí fue el problema que lo atracaron y perdió la vida. Un muchacho bien, de buena familia, él no se metía con nadie, únicamente de la casa a su trabajo, a la Escuela Nacional del Deporte, donde él estaba, porque no fue algo que él debía o que se metió. Era muy respetuoso contra la ciudadanía, con todo. Este joven, al parecer, fue víctima de la delincuencia, ya que cuando encontraron el cuerpo, él no tenía las pertenencias personales que lo acompañaban al momento de salir de su vivienda. Esta es entonces toda la información que se registra desde el sur de la capital del Valle, porque en 90 minutos está en ti, está en todas partes. Gracias, Carlos, por la información. Y la Secretaría de Movilidad inmovilizó la ambulancia que ayer ocasionó la caída de los pasajeros de una motocicleta. Lo mal sin solito del caso es que los lesionados no querían dejarse atender, pues ya habían conciliado. Esta ambulancia fue inmovilizada por la Secretaría de Movilidad luego de protagonizar este accidente. Donde por sorpresa las personas heridas se negaban a la atención del incidente. Es la sorpresa, tal vez quisieran llegar a una conciliación. Sabemos nosotros que estamos en el derecho de conciliar, pero no en esa medida cuando existen lesiones personales y la autoridad no se puede prestar para esa situación. La autoridad obliga a la identificación de los conductores a poner los vehículos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, es decir, inmovilizados en patios oficiales. Esto puede generar hechos con base en las pruebas que se tienen a través de redes sociales, como la posible omisión al socorro. Según el secretario de Salud Alexander Durán, esta empresa ya había sido retirada del sistema de ambulancias por las constantes irregularidades y accidentes en los que se ha visto involucrada. Sus propietarios cambiaron el nombre, pero no han sido aceptados nuevamente por la Secretaría de Salud. Es un intento de homicidio, o sea, cuando usted va a esa velocidad, fuera de eso, usted no se detiene para atender el paciente, más cuando usted es una ambulancia, pues hombre, les dice mucho de la ética que se presentan estas empresas. El caso ya fue enviado a la Superintendencia de Salud, que es la entidad encargada de sacarla de circulación. Soy Lina y bajé 22 kilos en cinco semanas. Soy Yane Gómez Hernández, he bajado 37 kilos. Mi nombre es Rolando López, nunca pensé perder 20 kilos. Mi nombre es Juan Herrera, perdí 23 kilos. Mi nombre es Luis Nelson Herrera, perdí 25 kilos gracias a la clínica Medco. Soy Susan Cabrera, he bajado 24 kilos y mi historia es real. Cambiamos positivamente la vida de nuestros pacientes, reduciendo kilos y tallas en tan solo semanas, impactando positivamente sus vidas. Mi vida cambió totalmente, totalmente. I feel good about myself. Cambió mi vida y si cambió mi vida, quiero que haga esto una mejor vida para otras personas. Eliminamos más de 65 mil kilos y bajamos más de 106 mil centímetros de tallas en solo tres años. ¿Qué estás esperando? Pide tu cita ahora mismo en Cali y en Bogotá. Clínica Medco. Llame ya. Bogotá. 743-3754. Cali. 485-6416. Queremos proteger tus sueños y los de tu equipo. Seguro para Empresarios Sura. Aseguramos el logro más importante del empresario. Seguir creando empresa. Ingresa a empresariosura.com. Regístrate y recibe una asesoría para detectar oportunidades en el entorno de tu empresa. Asegúrate de vivir. Con Brilla nos ponemos manos a la obra. Remodela, mejora o termina tu casa. Y podrás participar por una remodelación de hasta 15 millones de pesos. O uno de los 14 bonos a la deuda de hasta un millón. Además aprovecha tu extra cupo de 600 mil pesos. Aplica en condiciones y restricciones. Mayor información en www.brilladegasesdeoccidente.com. Brilla de Gases de Occidente. Vigilado Super Servicios. Octubre, mes de la salud oral en la rebaja Droguerías y Minimarkets. Del 1 al 31 de octubre, descuento hasta del 25% en referencias seleccionadas de productos para tu salud oral. La rebaja a más para todos. En una cabina de radio, varias personas se encuentran sentadas en una mesa con micrófonos. La consola de sonido indica que el volumen está arriba. El aviso al aire se enciende. Más de un millón doscientas mil personas en Colombia tienen discapacidad visual. Y sus voces suenan. De la ciudad de Cali. Tema de discapacidad. Descargue gratis la aplicación Inci Radio en las principales plataformas. Inci Radio, la radio incluyente. Aparece el logo de la Autoridad Nacional de Televisión. Disfruta del entretenimiento en HD con Claro TV Satelital. Cómprala ya y empieza a pagar en diciembre. Déjate sorprender con Claro Televisión Satelital. Llama sin costo numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Los miércoles 17, 24 y 31 de octubre en Tu Éxito. Compra tu mercado con tarjeta Éxito y recibe el valor del IVA en tu bono de recompra. Consulta términos y condiciones. Surte, 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 surte familiar. Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más. Variedad de economía, surte familiar. Juntos hacemos que la región progrese. Con el Plan Estratégico Corporativo buscamos la transformación de Mkali para asegurar el futuro. Ejecutando proyectos para garantizar abastecimiento y calidad de agua. Mejor infraestructura eléctrica para mayor capacidad y cobertura. Innovación tecnológica para ampliar el portafolio de servicios que ofrecemos en telecomunicaciones. En Mkali estamos progresando juntos. Tome la oportunidad de crecer profesionalmente diseñando en forma práctica los sistemas eléctricos de tipo comercial, residencial e industrial con el diplomado diseño eléctrico con énfasis RETI, RETI Lab y normas de operador de red de la Universidad Autónoma de Occidente. Informes 318-8000 extensión 14113. Entre el cielo y la tierra existe un valle lleno de vida, de seres extraordinarios y paisajes de sueños que son realidad. Con personas comprometidas a proteger este paraíso, con acciones y obras que desarrollan progreso y bienestar. CBC, comprometidos con la vida. Pasar a la Universidad del Valle y obtener un alto puntaje en las pruebas de Litfest Saber 11, si es posible, con el preuniversitario formarte. 380-8910, 380-8910. Este 31 de octubre participa con tu niño de la Ruta de la Diversión y el 3 de noviembre vínculate con tu mascota al Animal Root, Acuarela Centro Comercial. Gracias por seguir con nosotros aquí en 90 Minutos. Ocho gatos han sido envenenados en el barrio Vipasa. Algunos de sus habitantes piden compasión con estos animales y hacen un llamado al diálogo. Con alimentos envenenados, se están matando gatos en el barrio Vipasa, norte de la ciudad. Tenedores y habitantes del sector están desesperados por esta situación. Nos han dicho que no están conformes, que porque entran a sus antejardines, que porque andan en los techos y les quiebran las tejas. Lo que queremos es que tengamos diálogo, pero no que le corten la vida a estos pequeños animales. Sabemos que no a todo mundo le gustan los gatitos, pero hay que estar pendiente de ellos. Son seres que merecen respeto, una vida digna. El próximo 20 de octubre a las 4 de la tarde habrá una reunión en el barrio con las autoridades ambientales. Les están dando un veneno tan fuerte que les destruye los riñones y el hígado. Mi gatito no se salvó. Pero esta no es la única zona en la que se presenta esta problemática. La tenencia responsable y el cuidado de sus animales son fundamentales para prevenir hechos tan lamentables. La opción responsable es que nosotros debemos de saber qué animales y qué espacio tenemos en nuestro inmueble y qué tiempo y qué recursos. Porque si no lo hacemos de esa forma, empieza un proceso inadecuado donde los animales, como no tenemos el espacio ni el tiempo, se dejan salir solos a pasear, a deambular a la vía pública, o en el caso de los gatos, a los tejados o a las cajas vecinas. Y otra estrategia que manejamos es la parte de control poblacional a través de las esterilizaciones. Las esterilizaciones se hacen de manera masiva. Y atentos los futboleros porque para el clásico de mañana entre Deportivo Cali y América en Palma Seca, la Comisión Local de Fútbol de Palmira dispondrá medidas adicionales para el partido de categoría A. Veamos cuáles son estas disposiciones. Para el duelo de mañana, está prohibido el ingreso de las barras de la América y habrá un gran dispositivo desde horas antes del encuentro, con cerca de 2.500 efectivos de la policía. Yo creo que ahora va a haber más pie de fuerza, eso es lo que le estamos pidiendo a la policía y de aquí también de Palmira que haya un mayor apoyo, pero siempre vienen de Cali, vienen de Cali a apoyarnos porque es un despliegue muy grande de policía porque se necesita por la magnitud del partido. Entre los sitios que estarán blindados se encuentra el Parque Calima, el Parque de las Banderas y el Terminalito. Estas zonas son puntos de encuentro de aficionados y seguidores de los dos equipos, por eso han sido priorizadas para ser vigiladas. Decirle a los hinchas del Cali, porque en la América van a estar por fuera, buen comportamiento. Y a los americanos igual, buen comportamiento. Porque si no, más adelante, pues ustedes saben que las medidas que se deben de tomar cuando hay disturbios o hay peleas. Para la salida de los vehículos se hará una división frente a la tribuna de norte. De esta forma salen los vehículos de oriental y los de occidental y sur salen por el mismo costado, el sur. Nuevo escultor ultra y todo bajo control. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los deportes en 90 minutos. Buen juego anoche de la selección Colombia frente a Costa Rica, suelto sin problema, pero tampoco griten a los cuatro vientos que Arturo Reyes tiene que ser el técnico en propiedad. Le fue bien a Colombia en estos Juegos Amistosos. Juan Camilo El Cucho Hernández tuvo el debut soñado. Con tan solo 19 años y 32 segundos en la cancha, anotó su primer gol con la selección Colombia de mayores. Yo creo que hice bien el trabajo. Como te dije, agradecerle a él por la oportunidad y a disfrutar. La selección Colombia quedó invicta en cuatro partidos al mando del técnico Arturo Reyes. Nos vamos contentos por eso. La idea y una de las consignas de nosotros era autoexigirnos, mejorar en algunas cuestiones y creo que se ha realizado. Estamos disfrutando del profesor, de lo que entrenamos, de lo que propone y nosotros simplemente tratamos de llevarlo a cabo. La continuidad del técnico Reyes es el gran interrogante para los amistosos en noviembre. Lo único claro es que el Cucho Hernández no la olía en el América y venía de ser el goleador de la primera vez. Mañana se jugará el Clásico número 283. Con dos reconocidos estadígrafos tenemos todo lo relacionado con los números de este Clásico. Luis Arturo Jovel y Juan Manuel García, amigos y estadígrafos, viven el duelo caleño con números. En Palma Seca sus equipos han jugado cinco Clásicos. Cali suma un invicto de siete años ante América que solo ganó en el 2011. Que fue el último Clásico que ganamos de visita, con el gol de Artigas. Hemos ganado tres veces, la goleada del 2010, la del 6-3. Para el estadígrafo Azucarero en Palma Seca, donde su equipo suma cuatro victorias y dos derrotas, pueden asegurar su clasificación. Hasta el momento tiene un rendimiento del 66.6% en liga. Ganando los tres partidos, clasificaría con 29 puntos. En 282 Clásicos, Deportivo Cali tiene 104 triunfos, 89 empates y América 89 victorias. Azucareros 370 goles a favor y Rojos 356. La diferencia es de 15 Clásicos, pero si vemos la época del 79 a la actualidad, América ha ganado 65 y ha perdido 62. Mañana en Palma Seca será el primer Clásico que dirigirá al Pecoso Castro con América, equipo con el que ya disputó siete y ganó solo uno. En cambio cuando fue técnico del Cali, dirigiendo los Clásicos, le fue bien. Alcanzó a ganar, le ganó uno en Miami, le ganó uno por Copa. En el 96 también le ganó el título que gana en el 96 en un Clásico, que empata 0-0, pero es campeón enfrentando a América. Matemáticamente estamos vivos, incluso perdiendo por el Cali vamos a estar vivos, porque quedarían 12 puntos para 6, 7, 8 que hay que remontar, pero futbolísticamente no hay con qué. Los dos hinchas y estadígrafos viven la antesala del Clásico 283, listos para actualizar mañana sus números y datos. Mañana terminarán los Juegos Olímpicos de la Juventud. Colombia suma cuatro medallas de oro, dos de ellas conseguidas por atletas vallecaucanos. Nos vemos más adelante con más deportes en 90 minutos. Pero antes recuerde, los chismosos y bochincheros tienen un cupo asegurado en la soledad. Luego de subir a lo más alto del podio, Valeria Cabezas del Valle Oropuro dedicó el triunfo a su familia. A mi familia, que yo sé que de lejos me estarán apoyando y iban a estar muy contentos. La caleña de 17 años tiene como formadora a la exatleta Mirtha Brook, a quien también agradeció el aporte para la medalla olímpica. Que día a día estuvo conmigo en cada entreno, apoyándome y hacer las cosas lo mejor posible. Valeria se convirtió en la número uno de la prueba de los 400 metros vallas con un tiempo de un minuto, 57 segundos y 58 centésimas. Con una actividad simbólica en homenaje a las víctimas del cáncer de cuello uterino que mueren cada año en Cali, más de 160 mujeres representaron a cada una de ellas con un claro mensaje de apoyo a la vacunación contra el virus del papiloma humano causante de esta enfermedad. La invitación es a que la gente se vacune contra el virus del papiloma humano. Estas muertes son ya prevenibles y decirles que tenemos disponibilidad de vacunas en todas las IPS del municipio de Santiago de Cali, totalmente gratis para las mujeres entre los 9 y los 22 años. La administración del alcalde Maurice Armitage recibió un nuevo lote de 30 mil vacunas enviadas desde el Ministerio de Salud, las cuales se entregan de manera gratuita en cualquier punto de vacunación, público o privado. Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. 8PM, Canal 610 y 1610 en HD. ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás, conocer la verdad, diseñar diferentes soluciones para un problema, entender los movimientos del mundo, producir energías limpias, transformar vidas, contar nuestras propias historias, hacer que nos movamos cada vez mejor, crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. Descubre tu poder. Queremos proteger lo que sientes al ser empresario. Seguro para Empresario Sura. Aseguramos el logro más importante del empresario. Seguir creando empresa. Ingresa a empresariosura.com. Regístrate y recibe una asesoría para detectar oportunidades en el entorno de tu empresa. Asegúrate de vivir. Un águila roja. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Yo soy Blanca Andrade. Soy una mayora del pueblo nazi. Cuando yo empecé nadie se hablaba de mujeres ni de derechos. Así hablando, he logrado pasar esas barreras y he logrado hacer una mujer autoridad que ha sido muy importante en mi pueblo nazi y en cualquier pueblo. Movistar es full bacano. Compra llamando al 018-911-009. Movistar. Elige todo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sección de entretenimiento. Como 90 minutos está en ti y está en todas partes, estuvimos en el rodaje de Lava Perros, una película dirigida por el director caleño Carlos Moreno. A continuación les presentamos todos los detalles. Carlos Moreno y Diego Ramírez regresan a la escena cinematográfica con una nueva producción titulada Lava Perros. Con una semana y media de rodaje en la ciudad de Cali, el elenco, el equipo de staff y producción esperan tener la misma acogida que tuvo en su momento la película Perro Come Perro. En esta película estamos como un poco buscando regresar a los orígenes. Carlos y yo hicimos Perro Come Perro hace 12 años acá en Cali y volvemos con una historia que tiene similitudes de vivir en ese mismo universo. Con una dosis de humor, de humor negro. Carlos Moreno sigue apostándole al talento de su región. Por eso este director de cine no dudó en pensar en Cali como puesta en escena. Pues siempre que haya la oportunidad de volver aquí a la región a rodar, lo vamos a hacer. Tenemos tres actores que vienen de Bogotá, pero el resto ha sido buscado en las canteras de acá del Valle del Cauca de Cali porque creemos que como productores, como realizadores regionales tenemos el compromiso de abrir ventanas para que ese tipo de talentos empiecen a encontrar donde lucirse. Y como ya se acerca el día de Halloween, hablamos con un diseñador quien nos dio varias recomendaciones para que luzca el mejor disfraz en esta fecha. Halloween es la celebración que antes solo entusiasmaban los pequeños de la casa, sin embargo los tiempos han cambiado. Ahora los jóvenes son los que piensan en cómo sorprender con un gran disfraz para no pasar desapercibidos en este mes. Viene la tendencia de la monja, todos los zombies, todos los maquillajes artísticos, pero sin dejar a un lado los disfraces tradicionales como son las mucamas, las conejitas de playboy, las enfermeras que tanto a las mujeres les gustan. Aunque los disfraces tradicionales continúen en el mercado, existen otros que llegan para mandar la parada. Los cómics, todo lo que es lo japonés, los ninjas, eso está como mucho en furor, viene también con fuerza el famoso Batman que se dio hace muchos años, el Mario Bros, entonces todos sus personajes japoneses están como en furor en la onda infantil. Algunos disfraces suelen ser muy costosos, pero para evitar gastar mucho dinero en estas fechas puede optar por usar su creatividad. Digamos un loco, es lo más fácil que uno puede hacer pintando, rasgando ropa, entonces yo pienso que el juego del Halloween es la creatividad, entonces cualquiera puede lograr algo, pero que se maneje un concepto armonioso. Descubre cómo tener todo bajo control con el nuevo escultor Ultra, cuatro beneficios en un solo jean, efecto adelgazante, control abdominal, corrector de postura y faja interna que nutre y tonifica, stop jeans, los jeans de la horma perfecta. Finalizamos nuestra sección de entretenimiento, por ahora los dejo con la agenda cultural de la ciudad, porque en Cali si hay para hacer, que tengan una feliz tarde. Llega de nuevo a Cali la Feria Internacional del Libro, que este año tiene a México como país invitado de honor. Les contamos detalles de este gran evento literario, hoy en Si hay para hacer. Invito a todos a disfrutar de la tercera Feria Internacional del Libro de Cali del 18 al 28 de octubre en el Boulevard de la Avenida Colombia, un universo sorprendente, no tiene ningún costo, es para toda la familia. Bueno, Mara Fernanda, y hasta aquí nuestra emisión por nuestro canal regional Telepacífico, que continúa su programación con el informativo de la gobernación El Valle de Zambos. Sigan conectados a través de nuestra emisión digital. Feliz tarde. Bienvenidos a 30 minutos más de información y análisis al estilo de la ciudad. 90 minutos transmitido desde su ecosistema digital. Iniciamos con nuestras noticias. A esta hora la movilidad se encuentra normalizada en la zona sur de la ciudad, la calle 13, la 16, y la Simón Bolívar se encuentran con flujo normal de vehículos. Hacia las 5 de la tarde iniciará una marcha de antorchas que saldrá desde la Universidad del Valle, Sede Meléndez, y va hacia la gobernación del valle, por lo que se recomienda estar atentos para evitar problemas de movilidad. Y para contribuir a disminuir el hacinamiento, la gobernación del valle cederá un lote contiguo a la cárcel de Villahermosa, en donde se levantarían más pabellones para los internos. La directora jurídica del gobierno vallecaucano amplía los detalles. A fin de dar a título gratuito un lote de terreno ubicado en la cárcel de Villahermosa, a fin de conjurar la crisis que se viene presentando a raíz del hacinamiento. La idea es que con el Ministerio de Justicia hagamos un convenio, y el departamento en ese orden de ideas estaría aportando a la solución con ese lote. Y en el cual se pretende ampliar el espacio, a fin de que podamos conjurar la crisis carcelaria que se vive a partir del hacinamiento. Y la oportuna reacción de las autoridades permitió recuperar un taxi y una motocicleta en el sector de Los Chorros, en la ladera de la capital del valle. El taxi había sido reportado como hurtado momentos antes, y al llegar al lugar, tras labores de patrullaje, búsqueda y localización, uniformados de la estación Meléndez, encontraron este vehículo y una motocicleta que había sido robada el fin de semana pasado en la reforma al oeste de Cali. Y la Gobernación del Valle y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD entregaron insumos a una cooperativa de reincorporados de las FARC en Tuluá para que desarrollen sus proyectos productivos. El secretario de Paz del Valle y uno de los beneficiarios destacan los logros del proyecto. Este es un proyecto muy bonito, este es de los procesos que más me han entusiasmado por lo que significa, porque logramos por fin materializar una aspiración que a veces pareciera distante, pero que es posible. Y aquí en esta experiencia lo hemos logrado y hemos demostrado que es posible la reconciliación nacional. El pensado que tenemos en estos momentos es, en los 12 que vemos, es armarnos un invernadero similar al que hay allí para tener constantemente productos como el tomate, el frijol, la arveja. La Fiscalía judicializó en Popayana cinco integrantes de la banda de los prestamistas dedicados al cobro gota a gota, los cuales cobraban hasta nueve veces más de lo establecido en los intereses bancarios. Tras ocho meses de labores conjuntas entre el CTI y la Cijín, descubrieron que se ocultaban tras empresas falsas. Los delincuentes amenazaban con violencia a quienes se atrasaban en sus pagos, los lesionaban o acudían a intervenciones de tipo sexual. Y con un cartel que invita a reflexionar sobre la corrupción en las empresas, dos estudiantes de comunicación publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente se alzaron con el reconocimiento universitario Caracol de Plata en su edición 15 en Llevada a Cabo en México. Sofía Pla y Eduard Bedoya ganaron en la categoría cartel afiche. Los autónomos fueron la cuota colombiana entre 138 grupos de 25 universidades provenientes de seis diferentes países. El evento fue organizado por el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre las manifestaciones que lideraron Estudiantes de la Univalle y que se llevaron a cabo esta mañana en el sur de Cali. La protesta de los estudiantes de la Universidad del Valle empezó desde las seis de la mañana. La estación del miedo de universidades quedó bloqueada y usuarios y transeúntes tuvieron que caminar largos trayectos para llegar a su lugar de destino. No hay tarde y le pueden echar del trabajo a uno, pero no importa eso, no importa, lo importa, mira el gobierno como tiene el país. Súper de acuerdo con los muchachos y apoyándolos el 100%, porque no me parece justo, no me parece justo y fue la peor decisión que todos nosotros hubiéramos apoyado a este señor y ahora nos hace llorar más de lo que estamos llorando. Hacia las ocho de la mañana se presentaron desmanes y actos vandálicos. La presencia del ESMAD en los alrededores de la Univalle hizo que se mantuvieran los enfrentamientos durante casi toda la mañana. Nos hemos venido organizando con un reclamo nacional y es el presupuesto suficiente para financiar la educación para el 2019 y lo que queda el resto del 2018, pero en general también en una sintonía y que tenemos que cambiar un modelo de financiación estructural. La movilidad durante la mañana de hoy fue caótica. Las vías como la Cañas Gordas y la autopista Simón Bolívar colapsaron. Para hoy las marchas continuarán en la tarde y en la noche. Los estudiantes se desplazarán por la calle Quinta hasta la gobernación para realizar de nuevo un plantón y seguir pidiéndole al gobierno por una educación pública de calidad. Anoche los estudiantes se tomaron la Universidad del Valle para pernotar en ella. A un costado del edificio de la Facultad de Ciencias instalaron carpas. Además, realizaron una asamblea informativa sobre los avances de esta lucha que aseguran los estudiantes es por el futuro de la educación pública del país. El presupuesto actual fue reducido en un 40%. Nosotros concretamente estamos pidiendo para las universidades públicas 3.2 billones de pesos de financiación. Señalan los estudiantes que presionar al Estado para sacar del déficit económico y el atraso tecnológico las sedes de la Universidad del Valle es uno de los motores que impulsa esta manifestación. Campamentos como los de la Universidad del Valle se realizaron en simultánea en las principales universidades públicas del país. Una de las peticiones de los estudiantes universitarios es que los intereses para créditos educativos sean del 0%. Nuestra exigencia es que el gobierno deje de financiar el ICT, deje de promover el endeudamiento en los estudiantes tanto de universidades públicas como de universidades privadas y en el caso de las universidades privadas la exigencia al no ánimo de lucro y que las matrículas se van reflejadas en la calidad estudiantil de estos estudiantes. Y es que muchos de ellos pagan hasta cinco veces la deuda inicial y siguen varios años cancelando el crédito a pesar de haber terminado ya su carrera. El programa Serpilo Paga está anclado totalmente al ICT y a esta política de endeudamiento que ha venido promoviendo el gobierno nacional. En este momento hay aproximadamente mil estudiantes en deserción del programa que no tienen cómo responder estos créditos. Y ahora es tiempo de análisis en 90 minutos y para ello nos acompaña la líder estudiantil Sara Bolaños. Sara, buenas tardes y cuéntenos por qué creen que la bolsa de los recursos de las universidades públicas está rota y desde hace años va en caída libre hacia una crisis. Hola, muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Los recursos de la educación han venido siendo congelados desde la ley 30, desde 1992. Entonces, desde ese mismo año tenemos los mismos recursos año a año y es por eso que las universidades públicas acrecentan sus costos porque han aumentado su cobertura. Entonces, es por eso que los recursos han sido congelados. Entonces, tenemos los mismos recursos después de 20 años y por eso tenemos un déficit presupuestal de 18.5 billones de pesos, que es lo que calcula el sistema universitario estatal, que son los 32 rectores de las universidades públicas. El gobierno anunció que destinaría 500 mil millones a este sector y ahora un billón más. ¿Creen que estos anuncios solo fueron paños de agua tibia para apaciguar la crisis? El gobierno de Iván Duque en varias emisiones lo que ha dicho es que va a destinar 500 mil millones de pesos a las universidades, cosa que es una falacia, una mentira, porque solo 55 mil millones de pesos van a las bases presupuestales de las 32 universidades públicas del país. Así que esto son unas micajas, es una falta de respeto del presidente Iván Duque ante el sector educativo, además porque estos recursos no son nuevos, son recursos del año anterior. Así que todos los recursos que está anunciando el gobierno son una mentira. Lo que nosotros estamos pidiendo son 3.2 billones a las bases presupuestales para que las universidades no cierren y un plan de pago de 15 billones de pesos para que las universidades no se caigan. Y esa es la exigencia porque no tenemos como las universidades cierren el año, cerremos ahorita diciembre. ¿Por qué creen que la nación tiene que recurrir a nuevas fuentes de financiamiento de la educación provenientes de regalías, nuevos tributos y gravámenes, recursos que antes se destinaban a la guerra? La política de Estado de los últimos gobiernos ha sido desfinanciada en la universidad pública. Es una cuestión de una voluntad política. Es por eso que se ha destinado gran parte de los presupuestos generales de la nación al pago de la deuda. Ahorita estamos hablando de 54 billones de pesos al pago de la deuda y un aumento en otras fuentes, en otros aspectos de la nación como la guerra. Es decir que el gobierno y el Estado sí tiene como financiar la educación superior, sino que no es de su competencia. No quiere financiar la educación pública. Así que nosotros lo que estamos pidiendo son 3.2 billones de pesos a las bases presupuestales. Cuestión de que el Estado sí tiene como financiarlas. ¿Por qué es indispensable un cambio orgánico a la ley que define las transferencias del Estado hacia las universidades oficiales? El Estado tiene la plena garantía y la plena autonomía para garantizar el derecho a la educación. No hay otra forma en que se garantice educación pública, gratuita y de alta calidad que es el músculo financiero del Estado. Y es por eso que las vías de desarrollo en otros países del mundo lo que ha marcado es que es la educación pública, gratuita y de alta calidad que el Estado sólo puede financiarlo y que esta educación finalmente sirve para el desarrollar la nación adecuadamente y soberanamente. Es por eso que nosotros hemos recurrido a la movilización masiva, a la movilización pacífica en todos los términos para exigirle al gobierno nacional más recursos y esto es una pelea de cada año. El año pasado también nos movilizamos por un billón de pesos más para la educación y 900 mil millones de pesos fueron destinados al ICETEX. Entonces aquí la política de Estado ha sido el endeudamiento progresivo de los estudiantes y la desfinanciación a las bases presupuestales de las universidades. Es por eso que nosotros nos seguiremos movilizando y esperamos el acompañamiento de toda la ciudadanía ante este reclamo porque las universidades son patrimonio nacional, son patrimonio del Estado y es por eso que la debemos cuidar y no debemos permitir que cierren. La educación es un derecho fundamental y es por eso que esto requiere la gran unidad en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública como un bien común y es por eso que nosotros hemos convocado a organizaciones, a todo el sector educativo pero sobre todo a la amplia ciudadanía, a todos los colombianos porque estamos finalmente defendiendo la educación como un derecho y sobre todo estamos defendiendo la educación para un país soberano y democrático. Es por eso que este problema nos atañe a todos, nos atañe como colombianos los cuales hoy tributan y pagamos impuestos pero también pagamos matrículas en las universidades y hoy gobiernos como el de Iván Duque o el de Santos también quieren ponernos más impuestos para poder seguir pagando una educación que ya las anteriores generaciones han pagado. Así que de verdad es una invitación a que sigamos movilizándonos pero también que sigamos acrecentando el debate sobre la pertinencia y sobre el derecho fundamental a la educación pública y es por eso que los estudiantes y todos los sectores educativos estamos en esta pelea por mayor presupuesto de la universidad. Eso es increíble que un país como Colombia se quiera desarrollar y no tenga hoy financiación a las universidades públicas y al sector educativo. Gracias Sara Bolaños, líder estudiantil, por aceptar esta invitación en tiempo de análisis en 90 minutos. Muchísimas gracias a 90 minutos y esperamos de verdad que nos acompañen en todas las movilizaciones que los estudiantes alrededor del país vamos a hacer y aquí también en Cali hoy tenemos una movilización nacional a las 5 pm aquí en la Universidad de ACM Léndez y también en otros puntos de la ciudad vamos a estar movilizándonos así que los invitamos a defender la universidad pública como un derecho fundamental. Son la 1 y 45 minutos y María Fernanda sobre este tema precisamente es nuestra encuesta del día. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si cree usted que quienes cometen actos vandálicos son ajenos a quienes organizan las marchas estudiantiles pacíficas. De las 1.137 personas encuestadas el 70% cree que si hay personas que no hacen parte de las movilizaciones y que solo ingresan a hacer daños, mientras que el 30% restante piensa todo lo contrario. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Adolfo Lozano quien se pregunta cómo apoyar a los manifestantes luego de que se presentaran actos vandálicos. Calanchín hace la diferencia entre estudiantes y vándalos. Andrés Di María también explica quién es el vándalo durante las manifestaciones. William Muñoz considera que el ESMAD siempre llega a amedrentar a los que protestan. Y en Twitter nuestros seguidores también opinan. Andrea Gómez propone que los estudiantes denuncien a esas personas que usan las marchas para realizar actos vandálicos. Joseph también considera que la denuncia es la mejor herramienta que tienen para garantizar la protesta pacífica. Stark Sam piensa que no hay forma de sacar a los revoltosos de las marchas. Y usted recuerde que puede seguir participando con el hashtag Opinoen90 porque su opinión nos importa. Y nuestro post del día lo protagoniza Juan Camilo del Cucho Hernández. Mientras en el América no pasó de suplente, anoche fue la figura del partido entre la selección Colombia y Costa Rica. Con dos goles en su debut, Juan Camilo no se resistió y saltó a las redes sociales para publicar una imagen que quedará grabada por siempre en su corazón. Ojalá todas las peleas fueran así. Que en lugar de pistolas, cuchillos o piedras nos enfrentáramos con armas de plumas. Y ahí sí, ¿quién ganará la guerra? Les cuento que un hombre decidió retar a varias personas en la calle a una guerra de almohadas. Y en video quedó documentado este momento que estuvo cargado de risas. ¿Usted lo haría? ¿Quién de niño no quería tener una mascota? Un perrito cariñosito y obediente, un gatico juguetón y temperamental, un tierno conejito, un pajarito cantor, hasta un hámster. ¿Pero un ratón? En fin, esta niña encontró un gusto peculiar sobre este animal y a pesar de las peticiones de su madre porque entregara el rodedor, ella se resistió. ¡Bien, bien! ¡Dámelo, suéltalo! ¡No, no, mío! ¿Es tu juguete? ¡Sí! ¡Déjalo aquí! ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¡Qué asco! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Mía! 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 Por favor, ponlo aquí! ¡No, no, no! Ahora los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado bajo. Hoy se cotiza a 3.055 pesos con 93 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza a 2.760 pesos y se compra a 2.730. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en un dólar con 44 centavos la libra. El euro bajo. Hoy se cotiza a 3.520 pesos. La UBR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotizan 259 pesos con 80 centavos. El precio del petróleo WTI bajo. Hoy se cotizan 71 dólares con 9 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar sigue su tendencia al alza. Hoy se cotiza a 13,48 centavos de dólar la libra. En estos 60 segundos del gato hablaremos de la selección Colombia. Gran juego en estos partidos amistosos en los Estados Unidos. Con tranquilidad, con buen fútbol, tácticamente bien parado. En la estrategia de Reyes sin inconveniente. El equipo con movilidad, pero además con algo que no teníamos, que padecíamos. Cuota goleadora. Se veían jugadores como si estuvieran sin ningún inconveniente en el terreno de juego. Pero esto no quiere decir que Reyes tiene todavía la ropa suficiente para ser el técnico en propiedad del combinado nacional. La selección Colombia necesita un técnico mundialista, un técnico con reconocimiento, porque estos muchachos ya tienen el reconocimiento mundial. Y ellos, cualquiera, puede mirar por encima del hombro a Reyes, que debe crecer en la selección Colombia Sub-20, darnos títulos en ese combinado nacional de la categoría juvenil. Y después, si llegar, quizás con una gran oportunidad. A Reyes sí le falta ropa. Ahora hablamos del Clásico. Mañana, 6 de la tarde, Deportivo Cali-América. Partido de Necesitados. Clásico 283 en el fútbol colombiano. Los números mandan en 90 minutos. Sin margen de error, llegan los dos equipos de Cali al Clásico 283 del Valle del Cauca. El sexto que se disputa en Palma Seca. Estuvo muy rápido, sobre todo cuando es semana corta. De nada nos sirve quedarnos pensando en lo que hicimos o lo que dejamos de hacer contra Medellín. Ahora hay que pasar rápido la página, pensar en Cali. La fecha 15 de la Liga Águila inicia esta tarde con el juego entre Atlético Huila y Atlético Bucaramanga a las 4. A las 6 juegan Junior Patriotas y Equidad Tolima. A las 8 de la noche, tres partidos. Boyacá-Chico-Jaguáres, Independiente Medellín-Alianza Petrolera y 11 Caldas-Santa Fe. El jueves se complementa la fecha con los juegos en Vigado Paso a las 4 de la tarde. El Clásico Vallecaucano-Cali-América será a las 6 de la tarde y cerrando la fecha Río Negro Nacional y Millonarios Leones a las 8 de la noche. Ahora hablamos del torneo de la B-Cortuloá. Inicia su participación en el cuadrangular final frente a Real Cartagena. El equipo de Nacho Martán tiene en su cabeza simplemente volver a la A. El camino de Cortuloá para llegar a la fase final del torneo Águila inicia este martes ante Real Cartagena en el estadio 12 de octubre a las 6 de la tarde. Después tendrá dos partidos de visitantes seguidos ante Cúcuta Deportivo y Llaneros. Finales son finales, como todos lo saben. Esto empieza de cero nuevamente. Lo importante es estar nosotros bien preparados, tener la actitud suficiente, la capacidad suficiente y bueno, la jerarquía para enfrentar ahora a este tipo de partidos que se vienen. El goleador Faber Mercado llegó a 24 goles en la fase todos contra todos y está a cinco tantos de igualar la cifra de máximos artilleros que hoy tienen el panameño Blas Pérez y Ayrón del Valle con 29 dianas cada uno. Yo nunca me pongo meta, solo sé que quiero aportarle goles a este equipo para que consigamos el ascenso. Lo he dicho, sacrificaría cualquier cantidad de goles por el ascenso y bueno, vamos a luchar todos por ello. El equipo Corazón tiene tres bajas para el inicio de estos cuadrangulares y son el brasilero Anderson Ferreira, Oscar Camilo y José Hugo Palacios. Hasta aquí los deportes en 90 minutos. Nos vemos mañana una de la tarde por Telepacífico y Plataformas Digitales, una y treinta por Plataformas Digitales. Y recuerde, hay que sonreír, es gratis. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente a 90 te lo cuenta y como hoy es miércoles de cine les presentamos el panorama del séptimo arte. Se filtraron algunas fotos de la nueva adaptación de Los Ángeles de Charlie. El rodaje de esta película se está llevando a cabo en la ciudad alemana de Hamburgo. En las fotos se puede ver a Kristen Stewart, la actriz de Crepúsculo con un look totalmente diferente. Los seguidores de uno de los superhéroes del DC Comic tendrán que esperar hasta el 2021 para ver la película Flash. Tras la decepción que tuvo en taquilla la Liga de la Justicia, Warner Bros. decidió aplazar el rodaje y así tener más tiempo para cambiar el enfoque de la cinta. Venom se convirtió en la película más taquillera durante el fin de semana en Colombia. Esta producción, cuyo personaje principal es uno de los más enigmáticos y violentos del universo de Spider-Man, acumuló más de un millón de espectadores en su segunda semana de exhibición. Lady Gaga confesó que fue violada a sus 19 años por un importante hombre de la industria del entretenimiento. La estrella pop aprovechó el premio que la posiciona como la mujer del año en Hollywood para dar a conocer su caso cuando fue atacada sexualmente. Entre sus palabras, la cantante expresó que a sus 32 años todavía sentía vergüenza por lo ocurrido y no se sentía capaz de dar el nombre del responsable. Ha llegado el nuevo teaser de Aladdin con actores reales y entre ellos hará parte nada más y nada menos que Will Smith haciendo de genio. Al parecer esta cinta se trata de un universo completamente nuevo al clásico de Disney. Esta versión de Aladdin estará protagonizada por Mena Massoud y a tan solo cinco días de su publicación, el video ha causado grandes expectativas, pues la película pinta muy bien. Mau y Rike, los intérpretes de la canción Mi Mala, sorprendieron a sus seguidores con su nuevo sencillo Desconocidos. Canción que realizaron junto a Manuel Turizo y Camilo Echeverry. Luego de solo seis días de su lanzamiento oficial por todas las plataformas digitales, este ha sido todo un éxito, pues el video ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones y se posiciona en el puesto número dos en Tendencias de YouTube. Ahora los dejo con toda la información cultural de nuestra ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. Durante esta semana en Cali se llevarán a cabo varios eventos culturales y artísticos y hoy en Si Hay Para Hacer les contamos de qué se trata. El colectivo Drag de la ciudad de Cali trae este 20 de octubre la segunda versión de Entre Faldas. En esta versión queremos hacer homenaje a todas las divas muertas. Los esperamos. Este miércoles 17 de octubre en el ciclo de conciertos Beethoven 730, tendremos a la Big Bang de la Universidad de Icesi en la sala Beethoven 730 PM Entrada Libre. Este jueves 18 de octubre a las 7 y 15 en el Auditorio de la Fundación Hispanoamericana proyectaremos la película La Próxima Pied. Los esperamos. Entrada Libre. Y con buen ritmo despedimos la misión de hoy del sistema informativo de 90 minutos a través de su ecosistema digital. Nos despedimos desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente en el sur de Cali. Recuerden que la cita con ustedes es mañana a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico y a la una y media por nuestras plataformas digitales. Que tengan todos una muy buena tarde. Chao. Si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso.